El Pueblo de Basauri 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 Yo recuerdo aquella primera edición, acababa de cumplir 13 años, y era danzari del grupo Indarzu y también chistulari, nosotros abrimos el pasacalles de aquella primera edición, y me veo a mí mismo sentado en una primera línea con mi chisto y tamborino en el suelo, mirando con un cierto estupor aquellos danzaris venidos de los lugares más recónditos de toda Euskal Herria. Yo veía a señores de 50 y 60 años de Arizcún bailando las danzas del Bastán, bailando las Guisson Danzac, incluso las Sagar Danza, o veía a los danzaris de Zumárraga con aquella finura, a los de Suberoa, ¿qué decir de los danzaris de Suberoa? O a los del Duranguesado, con chalecos, con unas florecitas amarillas que debían tener un significado muy especial, y yo miraba aquello extrañado porque conocía aquellas danzas, conocía las melodías, pero para mí aquí era muy diferente, no sabía si estaba viendo danzas, estaba viendo juegos, era un concepto totalmente diferente al que nosotros estábamos acostumbrados. Desde sus comienzos, en 1972, hemos intentado siempre que el espectáculo se desarrollase al aire libre, que en su origen estas danzas se celebraban en las calles, en plazas, en los pórticos de iglesias o delante de ermitas. También el formato de presentación ha variado durante estos años para adaptarse a la evolución de los gustos del público, pero intentando siempre respetar la forma de hacer de estos grupos. Así, en las últimas ediciones se han incluido efectos de iluminación y proyecciones de los lugares de procedencia de los grupos. Esto ayuda a imaginar las danzas en su contexto, y pensamos que gracias a ello, el público puede conocer mejor el origen de esas ediciones. La organización de los gustos del público pues siempre resulte bien, que los grupos estén a gusto, que se sientan acompañados y que todo funcione como debe. Hay que decir que aparte de los grupos de danzas que colaboran a la hora de preparar, a la hora de desarrollar más bien el dancha de arqueta, contamos con otra serie de grupos de Basauri, de entidades que nos ayudan, como son Dambolín, Enrico Taldeac, Los Chocos, Protección Civil, Sustrayac y por supuesto tenemos que señalar la colaboración que tiene el Ayuntamiento de Basauri con nosotros tanto a nivel económico como de infraestructuras. También debemos decir que hay personas, instituciones, asociaciones externas a Basauri que nos apoyan y que consideran que el danza de arqueta es algo importante para el folclore y que debe seguir adelante, entonces por ejemplo desde siempre hemos recibido el apoyo de la Diputación, de la BBK que siempre nos ha financiado los carteles y programas de mano, la Federación de Danzas y luego pues muchos particulares que con su apoyo y con su presencia pues apoyan este acto. Nos parece imprescindible que toda la gente que está detrás de nuestros grupos, del Edurre, del Basauri, del Aguinchari, pues tengan esa ilusión que manifiestan todos los años por participar, hay mucha gente que no se lo quiere perder de ninguna manera y que agradece que los tres grupos trabajemos durante todo el año unidos para poder tener el fruto que es el danza de arqueta. El día del danza de arqueta pues mueve a muchísimos vecinos de Basauri y creemos también que eso es una buena propaganda porque quien más quien menos tiene algún familiar pues relacionado o comprometido con el danza de arqueta, entonces creemos que eso hace el danza de arqueta también pues un movimiento cultural importante en nuestro pueblo. Recordamos a Echaún Iruri que durante las siete, ocho primeras ediciones vino aquí desde Suberoa año tras año. Recordamos, hay cosas que no se nos olvidan como las excelentes explicaciones, la voz de Iñaki Irigoyen dándonos datos sobre todas las danzas que estábamos viendo. ¡Cuidamos mucho los instrumentos que se van a utilizar en cada danza de arqueta! Que haya chistos, que haya gaitas, que haya otro tipo de instrumentos. ¡Esta Iñaki Irigoyen dándonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos muy en cuenta también cuál es la indumentaria de los grupos, qué tipo de danzas representan, la naturaleza de ellas, si es un paloteado, si es una soca. Tenemos muy en cuenta también si utilizan herramientas, más que nada para crear un espectáculo que sea lo más variado posible. Luego, bueno, pues todos los nervios de última hora, de si habrá algún grupo que por lo que sea llegue tarde, de si hay alguna dificultad, de si hay cambios en el guión. Tenemos que ver qué grupos llegan, cuándo llegan, a qué horas, si realmente van a hacer lo que nos han dicho que van a hacer. A veces ocurre que los grupos en ese momento no tienen gente suficiente o a veces tienen problemas de fechas porque les queremos traer el avasorio el tercer domingo de septiembre y para ellos es momento de vendimia, un momento en el que son las fiestas patronales y no pueden aceptar nuestra invitación. Entonces, bueno, tenemos que conjugar muchas cosas. También se cuida mucho el guión establecido. Lo elaboramos muy concienciadamente para que haya cuantos menos pormenores y eso nos ayuda a que los grupos, que la mayoría son amateurs, puedan hacer un espectáculo muy rápido y vistoso sin un ensayo general. Pues eso, un momento de tensión en el mismo día del Danza Gerketa, pensando si realmente las cosas saldrán como las hemos estado planeando durante tantos meses anteriores. Hemos hecho bastante esfuerzo para que el Danza Gerketa lleve unidas otra serie de actividades. Por ejemplo, ahora hacemos un pasacalles, en el cual los grupos antes de la actuación del Danza Gerketa pues tienen la oportunidad de mostrar parte de lo que hacen en las calles del pueblo, lo cual es una llamada para los vecinos. El pasacalles, que antes se hacía directamente desde el social hasta el punto de actuación, ahora los dividimos en varios sitios del pueblo, en dos o en tres, y hacen un pequeño espectáculo. En el último año hemos incluido una romería en la que hemos intentado que la gente no solamente baile, sino que se anime a bailar y aprenda a bailar aquello que no sabe, etc. Es decir, hacemos el esfuerzo de que Danza Gerketa, aparte de ser un espectáculo de danza, pues incluya otras actividades, exposiciones, etc. que tengan que ver con el mundo de la danza. La gente que ya ha estado y la gente que viene se sorprende por el ambiente que hay. El tiempo, el después del espectáculo, el momento de la cena, cuando la gente sale a bailar y a cantar, se crea un ambiente único, que se nota que el hilo de conducción es la danza y la tradición. Es cierto que todo el ambiente que se genera alrededor del Danza Gerketa en Basauri, y especialmente el que tenemos después de lo que es la actuación en el momento de la cena, pues creo que hace que todo el mundo vaya con una buena sensación y con ganas de volver. Para algunos de los grupos que vienen, la actuación de Basauri es la única oportunidad que tienen de subirse a un escenario fuera de sus pueblos. Por otra parte, hay pueblos que han decidido no bailar nunca, fuera de su contexto habitual, de su propia localidad, y sin embargo acceden a venir a Basauri porque entienden que Basauri es un lugar especial y que es un lugar en el que se cuida especialmente la danza autóctona. Vemos que en general la gente viene contenta y que siente que venir a Basauri es un reconocimiento también a su labor y a la tarea que están haciendo. De hecho, sabemos que algunos grupos que habían hecho un gran esfuerzo por recuperar las danzas o costumbres de sus lugares, cuando han sido llamados a Basauri, han sentido que de alguna manera ya se les daba el certificado de ser grupos autóctonos. Si hacemos un resumen de toda la evolución del Danza Gerketa, veríamos que nuestra manera de preparar el espectáculo ha ido evolucionando. Ahora nuestro espectáculo intenta ser muchísimo más ágil, más dinámico, eso sí, sin perder la esencia de cómo realizan los grupos las danzas. El Danza Gerketa desde sus inicios siempre ha intentado ir amoldándose a los gustos del público, pero sí que es cierto que desde la edición número 30 y en todos los años sucesivos hemos intentado darle un aire más moderno al tipo de espectáculo que hemos hecho. Por ejemplo, hemos traído carnavales, hemos traído alardes, cantos... ...para que quede un espectáculo lo más variado posible. Para ello, cambiamos el horario, en este momento lo hacemos los sábados en la tarde-noche, de tal manera que eso nos permite usar luces y proyecciones de los lugares de origen de los grupos, lo cual hace que el espectáculo sea muchísimo más vistoso. Hemos cambiado de ubicación, antes se hacía en el polideportivo de Artunduaga y ahora hemos pasado a hacerlo en el Parque Bizcochalde. Además, hemos intentado hacer un espectáculo ágil, para ello usamos dos sets de sonido, de tal manera que mientras un grupo actual siente ya se está colocando y todo eso hace que el resultado sea un espectáculo vivo, rápido. Desde luego nuestra intención es seguir realizando el Dancha Gerketa por mucho tiempo más, trayendo a los grupos autóctonos, manteniendo lo que estamos haciendo en estos momentos, mostrando esos grupos autóctonos a la gente de Basauri. Aunque es cierto que hay algunos grupos autóctonos que desaparecen o que a veces tienen dificultades para seguir con su labor, porque hay menos gente en los pueblos dispuesta a bailar o que pueda hacerlo, también es cierto que en este momento existe muchísimo interés por investigar y por recuperar costumbres y entonces también hay grupos que están apareciendo, danzas que se están recuperando. Entonces nosotros, mientras siga habiendo grupos autóctonos y gente que esté conservando los costumes y las razas en su origen, querríamos seguir con el Dancha Gerketa con la misma base, tratando de ser un escaparate de la labor de estos grupos que mantienen y que cuidan el folclore en sus orígenes. Cada nuevo Dancha Gerketa es un reto. Siempre cuando empezamos con las reuniones para preparar la siguiente edición sentimos que empezamos a confeccionar una especie de puzzle. Y a la hora de poder realizar el Dancha Gerketa, por supuesto, seguir contando con la ayuda del Ayuntamiento, de la Federación, de la Diputación y de la BBK como hasta ahora. Necesitaremos seguir contando con el apoyo de nuestros propios grupos de danza, con el de todos los grupos del pueblo que apoyan con su presencia y con su trabajo este espectáculo. Y, por supuesto, con el apoyo de las instituciones que siempre nos han facilitado los medios económicos y materiales para que esto pueda ser así. Y, por supuesto, con el apoyo de las instituciones y, por supuesto, con el apoyo de las instituciones y, por supuesto, con el apoyo de las instituciones creemos que el pueblo de Basauri, después de 38 años, espera que siempre en septiembre haya otra nueva edición de Luskal de Rico Danza, a ver qué tal. Intentamos traer, como parte del folclore, no solamente lo que es la danza, sino todo lo que la danza tiene alrededor. Podríamos decir, en cierto modo, que son ellos los que nos unen a nuestra historia y a toda esa riqueza folclórica. A la danza, a la danza, a la danza, a la danza, a la afrontamos como un desafío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!